¡Suscríbete! 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 ¡No cuesta la audiencia! ¡El aplauso! ¡El aplauso arriba! ¡Y allá! ¡Guau! ¡Nos escuché el aplauso! ¡Más fuerte! ¡Muchas gracias! La verdad, muy contento de estar nuevamente en el escenario como Banda Rodríguez. ¡Suscríbete al amiguito! ¡Ay, mirá! De nuevo, ¿eh? Están de nuevo todos los amigos. Caritas conocías algunas, ¿eh? Calachá conocías también, ¿eh? Ahí el saludo de la señora que está... Para mi mamá, que está allá también por ahí, ¿eh? Para todos tus amigos, mirá ahí. Amiguitas, ahí el saludo. Un besito para...